Te marchaste de mi lado Ya lo sabía que solo era un pasatiempo Sé que en cambio en tu mente llevaste Recuerdos gratos que yo te he regalado Las horas bellas de noches que pasamos En tu memoria grabada se quedaron Tu compromesas conquistas corazones Y no has pensado que en la vida se paga Cuando tú engañas a un cariño sincero Te estás ganando tu propia desventura Si estás pensando que de mí te burlaste Pues te equivocas en ti Yo no he creído en tus palabras Leí que tú mentías E hice la farsa de que me convencías Tu compromesas conquistas corazones Y no has pensado que en la vida se paga Cuando tú engañas a un cariño sincero Te estás ganando tu propia desventura Te estás ganando tu propia desventura